El momento que todos los packmakers estaban esperando chicos, el día de hoy quiero que me manden su texture pack que hayan creado ustedes Y dentro de un par de días probaré los mejores 3 paquetes de texturas creados por ustedes El día de hoy estamos con 3 paquetes de texturas Full HD con una resolución demasiado buena, obviamente son paquetes de texturas muy bonitos Espero los disfruten y... ¿Se corría el rumor de que el día 30 iba a haber un directo extremadamente largo por Twitch? Bienvenidos chicos a todos ustedes a un video más El día de hoy chicos, estamos probando los mejores texture packs que me pasaron por Twitter Que por cierto, ahora mismo voy a hacer un tweet, el cual es el tweet más especial para todos los packmakers chicos El día de hoy, las personas que hayan hecho un texture pack me pueden dejar su pack de texturas que hayan hecho ustedes Si chicos, esta vez estamos con packs Full HD, pero dentro de 8 días posiblemente traiga probando sus texture packs hechos por ustedes Así es que chicos, vayan rapidísimamente a Twitter y aprovechen este bugazo Así es que el día de hoy estamos en el servidor de Satipocraft con muchísima gente Vean nada más la gente que hay por acá, si quieren venir al servidor la IP va a estar en la descripción Pueden venir a jugar, vean nada más la cantidad de gente Y pues nosotros vamos a jugar con el primer texture pack del día de hoy que es nada más y nada menos que Akatsuki256X El cielo es hermoso, las espadas son hermosas, la hotbar me gustó, no es tanto de mi agrado pero es algo original Como pueden ver es un octágono creo 2, 4, 6, 8, si es un octágono Así es que bueno, vamos a probar el primer texture pack en una partida de Skywars Así es que vamos por el top también eh, porque por allá atrás hay top nuevecito Hola gente de YouTube Me da la risa que el loqueno de mujer se escuchó muy serio Y de seguro el Olper lo escribió bien emocionado, ¿sabes? Pero saludas a mi mamá Saludos a la mamá de José y saludos al Olper Así es que ya chicos, pasemos por la primer partida Chicos, estamos con el primer paquete de texturas El paquete de texturas es tremendamente hermoso Vean el cielo, es lo que más me gusta De hecho, como se pueden dar cuenta chicos, la temática de este texture pack es rojo Está muy bueno Díganme por favor chicos, en los comentarios chicos hay conocedores de todo tipo Díganme por favor si es de un anime este texture pack O el nombre del texture pack es de un anime Porque creo que si tiene, me llegan por detrás Me llega este jovenazo que apenas va full iron What the fuck, ay pensé que era agua Parecía la textura de agua, la textura esa del vidrio Oigan, ¿saben qué es lo malo? Que no tengo, bueno, sí, sí tengo manzanas Pensé que no tenía manzanas pero ya, ya tengo A ver el jovenazo, ¿a qué viene usted? Usted viene nada más a hacerle focus a que si yo El cual no lo va a poder hacer Porque yo vengo por acá ¡Dios mío! Me van a matar chicos, me van a matar ¿Qué está pasando aquí? No sé qué está pasando pero el compañero Jorge Me salvó, me salvó la vida Pero por acá me van a llegar chicos Por acá me van a llegar Lo mato, lo mato, dime que lo mato por favor Dime que lo mato, lo con veo, lo mato Aquí hay un owner Es que la gente se está teletransportando a mí Es que los owners que están haciendo aquí chicos Me ponen nervioso Es que yo pienso que son personas normales y no Aquí está el compañero José O sea, en verdad le agradezco mucho que me haya defendido Lo tengo que matar joven Con una espada mejor, con charnes 2 Vamos a matar también a Teseo También a este joven que se llama Chris Es que vean nada más la cantidad de gente que hay aquí Es que me choca que los owners se vengan aquí chicos Se me hace lo más, lo más molesto amigos Lo más molesto Es que veo a mil personas aquí Vean nada más esto chicos Vean nada más esto Yo veo a cien mil personas Y no sé si de esas cien mil personas Diez mil son enemigos Diez mil son enemigos O cuántos son enemigos No tengo ni la más remotidad Pero me llegan por detrás Dios mío, tremendo amigos, tremendo Es que me llegan Vean, no me estorben Staff, no me estorben Por favor Ay, es que parece que les digo De hecho hay dos spins en mi pantalla Ay, es que son ratas Son jugadores normal, ¿verdad? No me pueden decir que son miembros del staff Es que, ay, y se me ponen enfrente Parece que les digo No, imposible ganar así amigos Imposible ganar así Se me ponen enfrente Y los hits no se los doy al contrincante Se los doy a ellos Como gano amigos, como gano ¿Saben qué es lo que no me gusta de este pack de texturas? Digamos que no es como que me desagrade tanto Pero el aim El aim no es tanto de mi agrado ese aim Chicos, primera partida con este hermoso texture pack Esperamos que nos salga bien, por favor Vamos a ver si podemos matar a este men Uy, casi me caigo Amigos, pensé que me iba a caer Ahí vamos a una señorita Una señorita la cual va a morir a manos de Kessisho No, nos rushó la jovenaz esta Nos rushó La vamos a sacar volando Llamita PVP creo que se llama Vamos a ver si tenemos No, abrí el inventario justo cuando no lo tenía que abrir Y tiene velocidad amigos Tiene velocidad No puedo hacer nada contra una persona que tiene Sí puedo hacer amigos De hecho miren chicos Me gusta la armadura porque Así en tercera persona se ve distinta Este men tiene velocidad Y va a ser muy difícil ganarle a alguien que tiene velocidad ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? Dime que puedo Que si yo, que si yo tú puedes Que si yo échate por raza a ti mismo Porque yo sé que tú puedes Ay, tu de amigos Un corazón y medio El texto al pack está precioso Principalmente por el Saludas a mi abuelita gamer José, te odio, José Te odio Todo por tu culpa Perdí Este mapa nada más tiene un cofre No me lo creo chavales No me lo creo What the fuck Mato a ese Matamos a este men Vean la armadura que le toque a este men Vean la armadura que tengo yo O sea, díganme si eso Díganme si esto no es un tremendo combo amigo Díganme si eso no es una injusticia Puedo llegar de rapiña Pero vean Vean las cosas que tengo, eh Está buggeado este men Está buggeado Y yo aprovecho que está buggeado GG, chicos Manzanita No nos llega a nadie Sí nos llega Pero está todavía muy lejos Tira perla de ender este men Tira perla de ender este men Pero no sabe que lo vamos a matar No sabe que Cacillo es el mejor jugador de todo Minecraft Nos llega otro men Nos tiramos velocidad Es que no tengo para gelear bastante, eh Oigan, estoy jugando muy bien, eh No sé O no sé No sé como que no me están tocando, ¿sabes? Está muy raro esto Uy, hay alguien allá abajo Hay un jovenazo que quiere morir Hay un jovenazo Uy, que va casi full diamante, por cierto Pero que quiere morir De todas maneras, no le quita las ganas de morir Cacillo le hace un circle strafe Lo matamos, ganamos la partida Y esta partida ha sido fenomenal, chicos Miren los minerales, por cierto No son de mi agrado Pero para el UHC Creo que esto está épico Porque llama demasiado la atención Uy, Magnus de Sparactone Es tremendo pack de textura rosa Pero está hermoso Uy, tremendo Me gusta mucho este pack, eh Igual me vicio con él Y vamos a ir por Edson Focus a Edson Focus a el ganador Edson fue el que ganó el... El Simón dice pasado, ¿verdad? Sí, sí fue el que ganó el Simón dice Nos ponemos sus pantaloncillos Edson Puedo aprovechar Pero no, mejor voy hacia aquí A la parte de arriba Uy, what the fuck con este men Tiró perla de Ender Uy, que suba, que suba Es que me llega otra persona de aquel lado Uy, Dios mío Dios mío, amigos Yo no sé ni siquiera cómo hice eso Speed 2 Me encanta que haya Speed 2 Es lo mejor Así como ponen lava Así como ponen caña Para el Buldo HC Para la gente que es de Buldo HC Me encanta que pongan Speed Para la gente que nos gusta un poquito más El pot pvp Pelee, 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 Tony Pelee como nunca ha peleado En su vida Pelee como si nunca hubiera hecho Un 1v1 En toda la historia de su life Aquí está Mateo Mateo, venga por favor Le agradezco demasiado la manzana La regeneración que me dio Pero yo le tengo que agradecer De una manera Muy, muy Cobarde Matándolo Z Mateo Muchísimas gracias por Esa hermosa Win No importa si tengo kit O no tengo kit De todas maneras que sí Yo voy a poder hacer algo bueno En la partida Es que véanlo Nada más va a intentar tirarme En vez de que me espere Para hacer un tremendo pvp ¿Me va a esperar o no me va a esperar? Y es que nos va a llegar otro men Pie Viper, ¿qué está haciendo usted, papu? ¿Qué está haciendo usted? Yo no sé de dónde es aquí esta espada Que tengo aquí, eh Lo mato, lo mato Dime que lo mato, lo mato Lo tengo en el 8 La espada yo siempre la tengo en el 1 No en el 8 Me tiro velocidad Dime que es velocidad 2, por favor Uy, casi lo saco volando Y casi me saca volando, de hecho Le ponemos lava Y la lava no la puse WTF Oye, tienes que morir De hecho solamente quedan 5 personas Pensé que quedaban menos, eh Nos vamos a matar este men Que es un quesillo Quesillo andante De este lado podemos venir A hacer una rapiñita No tenemos mucha vida, eh Típico que mato a los pollos Voy a matar a todos los pollos Que me avienten A mí no me va a interesar Por nada del mundo Hacer una rapiña Tremendamente cerda Y asquerosa Mato a uno Un chango contra un queso ¿Quién ganará la partida? Creo que la puedo ganar, eh Ey, es que siento como que De repente me va a dar un hit El cual me va a sacar volando Uy, buenísima Siguiente pack de texturas, chicos El pack de texturas Es el indigo Cielo de día Uy, también el cielo de día Es muy, muy bueno Espada Pues bueno, no es como que me gusta Mucho esa espada Me va a sacar volando este men Me pudo haber sacado volando Pero yo lo saqué volando Ey, tiró perla dender GG Ah, miren Teníamos una Iron Sword No la habíamos visto Compañero Chris ¿Qué está haciendo con nosotros? No nos humille No nos combe, por favor Estamos grabando un video Y no quiero que me hagan Tremendos de reserries de la hostia Lo siento Cedilan, creo que se llama Lo siento por no hacerle team Pero Usted tiene que morir Tiene que morir Es que como que nos combeamos, ¿sabes? Repartimos combo Combo y combo Combo y combo Usted da enfréntese Mate al pollo No lo tenía que matar Pero ahí lo maté De gratis y mato al otro Típico Mateíto Mateíto Nos quiere quemar Pero no nos va a poder quemar Nosotros ganamos la partida Combeamos Y la partida sale Como una victoria magistral Suscríbanse a que si yo A ver, creo que este mapa Creo que nunca lo conocía Bueno, nunca lo había jugado Creo que este mapa Nunca lo conocía, eh Tremenda forma De empezar esta partidota Vamos a matar a este señor Nos va a matar Ay, casi nos mata Estábamos un corazón Creo que por allá Ya se van a surtir Unos cuantos guamazos Yo quiero llegar a los guamazos Tiraron a uno, eh Es este men Este men se ve que es bueno En PvP A ver, demuéstreme Sus habilidades de PvP Por favor De esta parte no nos llega nadie Ah, no, sí, mentira Es hombre o mujer Ah, es que pensé que tenía Skin de chica Pero no, es un jovenazo Ay, tremendo, eh Es el marquito tanque Marquito tanque Usted es tremendo Pupeador, eh Usted que está haciendo Jugando Skyward GG pone Ahora sí me escojo el kit Lumberjack Y vamos a ver Si podemos llegarle a Edson No sé a quién le podemos llegar Me sentí por la cara Feliz llorando El marquito típico Nos van a llegar, amigos Nos van a llegar Tengo Speed 2 Edson, no me tire, por favor Hijo de Sumay Le hice la del bloque Pero con un puente, ¿sabes? Le llegan Yo que usted Hago algo Porque le van a llegar Dos personas Lo voy a intentar tirar Adiosito Y voy a matar a Edson Edson, ¿qué está haciendo usted? Ajá, Edson Hola Hola, ¿cómo estás? No tengo bloques Le quiero llegar Y no tengo bloques Goku Ay, maté a Goku GG Dejen, quito esto Pongo agua Y agarro sus bloques No lo puedo creer, Goku Que te hayas quedado tan expuesto Para que te hubiese ganado A ver, por atrás no llegan Por atrás no llega un jovenazo A ver, joven ¿Qué está haciendo usted? Quiere intentar tirarme Pero no va a poder lograr tirarme Le estamos haciendo clics de anciano Va a venir este hombre Por favor, venga Le voy a popeear con clics de anciano Clics de anciano En 3, 2, 1 Go Ay, no se muere el vato Ey, nos quiere sacar volando No va a poder sacarnos volando Compañero Lo vamos a matar antes que What the fuck Todo por hacerle clics de anciano Vean la vida que tengo Vamos a ver si podemos hacerle algo Antes de que él intente tirarnos Venga, por favor, señor Ah, ok, ok Ah, no Si nos quería pegar Foto Nada Foto nada, señor Foto nada Ustedes lo vamos a sacar volando Tiro velocidad Y ganamos la partida No lo puedo creer, chicos Pues muchas gracias, chicos Por haber visto este tremendo video Espero les haya gustado demasiado Que obviamente vayan a mi twitter Y me dejen su texture pack Hecho por ustedes No hecho por nadie más Si quieren dejarme su video Si quieren dejarme su canal Para hacerles publicidad Hacerle promoción O lo que ustedes quieran Pueden dejármelo, chicos Y los mejores 3 texture packs Creados por suscriptores Los voy a traer dentro de 8 días O dentro de... Eh... No sé El tiempo que sea necesario Para traerles ese video Así que, chicos Espero hayan disfrutado De estos 3 paquetes de texturas Los descargan Porque están demasiado épicos Y nos vemos, chicos Hasta la próxima Adiós Saludos a Ricardo Por ese hermoso follow Bye